Bueno, es una situación que ya lo expliqué ayer. Estoy seguro que hoy el compañero hubiese deseado poder ir a verla, porque es una jugada donde es posible que Coque al principio toque la espalda de un defensor que está saltando, pero ese jugador del Lille no es el que acaba impactando el balón en el brazo, que es lo segundo, porque en el arbitraje hay secuencias. Primero está el toque de brazo de Coque, luego viene la mano en ataque del jugador del Lille y luego, de verdad, faltaría ver y ojalá si realmente hay un impacto o no en esa mano de Coque, porque el lenguaje corporal del árbitro, la forma de decir del árbitro era como que había señalado una mano, y así también lo han dicho los jugadores. Por tanto, lo que siempre digo, ojalá el día de mañana el arbitraje sea muy transparente para que todo el mundo podamos entenderlo, pero ya te digo, así a bote pronto estoy seguro que ese equipo arbitral hoy en día está sufriendo muchísimo y es una lástima, porque el VAR es una herramienta muy, muy buena, que supone una inversión muy, muy grande, que los operadores que están con nosotros formando equipo en una sala VOR se le ocurran muchísimo y que a los 20-30 segundos, en caliente aún, es mucho más fácil en jugadas así que el árbitro que está en el terreno de juego pueda ir con la mente abierta al monitor y con tiempo y cámaras decidir de nuevo. Eso es un deseo. Pero ya te digo, como árbitro, que voy a ser toda mi vida, es muy difícil llegar a comentar estas jugadas porque es imposible entenderlas. Entonces, Álvaro, ese es el problema y es complicado que esté sucediendo este tipo de situaciones, pero a su vez nos tiene que hacer despertar para decir, por favor, sentido común, naturaleza del juego y que el VAR sea una herramienta no para fiscalizar y sí para ayudar a un rol tan complicado como es arbitrar sobre el verde.